En la pista, lote número 36, son 7 hembras de levante, peso total para ellas es de 1.440 kilos, pero su promedio para cada una es de 206 kilos, procedentes de la dorada, a base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 29 de la mañana, lote número 36